Un panorama desolador fue captado en la montaña de Didiaboli, al sur de Georgia. Exactamente 530 ovejas murieron, luego de que un poderoso rayo impactase sobre ellas, mientras pastaban tranquilamente. Las autoridades locales, calificaron de histórica la muerte de tantas ovejas a causa de una tormenta eléctrica. Por su parte, el hombre que vigilaba este rebaño de 1500 ovejas, perdió el conocimiento tras el fuerte impacto, pero sobrevivió para contarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.